Ojalá noticias. Desde el 2017, en el país no se indexan anualmente los salarios como lo establece el Código Tributario. Hay trabajadores que pagan el impuesto sobre la renta y no deberían. Quiero que sepas, guionista y productor audiovisual Jesús Sosa considera el país está casi tocando fondo y en su manía de ruidos y cortes de cintas, el presidente ni se entera. Inflación en productos de la canasta básica provoca subida en plato del día de negocios de venta de comida. Con 87.000 habitaciones registradas, plataformas digitales de hospedaje superan las habitaciones de hoteles disponibles, que son 85.000. Economista Jesús Geraldo Martínez advierte, proyecto de ley de la DNI dañaría la economía y el sistema financiero dominicano. Comunidad Ojalá lamenta fallecimiento de agroempresario Roberto Serrano, principal propietario de Peravia Industrial, que regentea productos La Famosa. Se encienden las alarmas en Latinoamérica por el avance de la gripe aviar. Autoridades de Chile han confirmado más de 10.000 aves muertas, presuntamente a causa de gripe aviar. En Santiago Rodríguez, gobierno impone presa en Boca de los Ríos e incumple con viviendas para desalojados. En Moca, ecologista Laura Rosario denuncia grave contaminación del río Caimito. Celebrarán Feria Dominicana del Libro Cooperativo del 22 al 25 de marzo en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña. ¡Gracias!